Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan El día es vidrio sin sol Baja la noche que oculta la voz Y además vos querés sol Despacio también desallar la luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan El día se sienta a morir Baja la noche se nubla sin fin Y además vos sos el sol Despacio también podés ser la luna No te apures, llamas loco, porque es que las horas bajan No te apures, llamas loco, porque es que las horas bajan No te apures, llamas loco, porque es que las horas bajan No te apures, llamas loco, porque es que las horas bajan No te apures, llamas loco, porque es que las horas bajan